Bueno señores, muy buenas tardes, aquí les traigo este radio marca Kengo original en muy buenas condiciones, prácticamente nuevo, porque lo he tenido siempre bajo un uso delicado Es un TK7360HK, su factura original, es de las bandas 136, 174 de 50W, tiene 128 canales Para que vean que funciona perfectamente, ahí está escaneando, si le quiero quitar el escáner ahí en el modo escaneo, él recibe todas las frecuencias que tengo asignadas al radio y las escucho por un solo canal Si le quiero quitar el modo escaneo, como ven, aquí mis canales que tengo Aquí le subo volumen Para los escaneos, para los canales, para mudo Su micrófono, con su click Micrófono, miren cuando aquí, cuando da la señal Aquí en esta pantalla, los otros carros que se quieran comunicar conmigo Si ellos marcan en frecuencia, en esta pantalla me aparece ¿Vieron? Como da Ok, con su regulador de corriente también full operativo, casi nuevo Muy buenas condiciones Su antena Con su adaptador de maletera Totalmente en perfectas condiciones Miren Lático largo Para una mejor recepción Ideal para poner en rústico En vehículo Para una mejor recepción, todo nítido Su cable Totalmente nuevo Para que lo programes desde tu casa No hace falta No hace falta que lo lleves a un técnico Solo bajas el programa Y ya Totalmente operativo al radio Casi nuevo El regulador también Ve como marca en pantalla Los otros vehículos que se están comunicando La unidad 09 La que se está comunicando Bueno señores Muchas gracias Y bueno Esperamos oferta Gracias